Hola hola hola, malditos hermosos, bueno en fin, hoy como ven estuve ausente por un chingo de tiempo, por causas de que soy un maldito flojo que no hace mas que ver tele y usar pc, y me dio una flojera infernal volver a hacer videos, asi que me fui a la verga, y no hice mas videos, pero ahora vengo mas capacitado en campasia studio, en fin por falta de recursos el video saldra del culo, pero bueno les traigo juegos de pocos requisitos numero 3, ok ya dejemos atras esa mierda de presentacion sigamos con mi video. S4 Leage es un juego online estilo anime en el que te pones items chingones como katanas, guantes sonicos, masos, snipers. Los modos de juego son muy divertidos y mas el chaser, pesa como 600 y cacho de megas, si es algo pesado aclaro, pero hay juegos como Halo 1 que pesa casi lo mismo y no pide muchos requisitos, vuelvo a decir que es pesado, a huevo necesita una tarjeta grafica pero si tienes programas para acelerar juegos, te ira muy bien y fluido, la verdad a mi me fue bien el juego un poco lajeado, pero 2 3, asi que concluyendo si te recomendaría descargarlo, si te interesa abajo te dejo la web de la compañia donde encontraras mas juegos de los creadores de este juego y la web del S4 Leage. Hoy por fin termino, adios cuídense suscribanse y denme un beso.